Alright guys, por fin, felicidades, hoy es un día muy especial, la caridad va en la espera, hoy día le estamos entregando las llaves a Roberto de Chiquis en Paraditas Gourmet, felicidades a él y a todo el equipo allá de Chiquis en Paraditas Gourmet, hoy llegó el día, felicidades Robert. Gracias Mario, muy contento, muchas gracias por el servicio aquí en One Fat Frog, la verdad, un servicio increíble, la calidad la mejor, se lo recomiendo 100%, el que quiera tener un negocio de comida, venga primero aquí, va a ser el mejor servicio que he tenido en mucho tiempo. Siempre que los apreciamos y damos gracias que confiaron en nosotros para poder construirles este monstruito que está hecho para conquistar toda la Florida Central, el primero ojalá de varios, aquí Chiquis en Paraditas Gourmet, les damos el churro rapidito por dentro, hecho con su mesa de trabajo para prepararlas a mano, verdad, todo está hecho. Aquí tenemos nuestra visita para poder trabajarla, tenemos dos freidoras y un espacio para poder crecer en un futuro, a la tercera freidora cuando el volumen lo requiera porque si lo van a requerir. Acá tenemos nuestra área para que puedan mantener sus heridas, sus refrescos refrigerados y su congelador para mantener los productos a lo más fresco posible. El día de hoy ya estamos entregándoles las llaves de este tremendo remolque, felicidades a ellos, próximamente por calle Orange, búscanos el 24. El 28 de octubre, calle Orange, desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche vamos a estar vendiendo las mejores empanaditas colombianas, carne, pollo, queso y la más famosa de todas, queso con plátano maduro, no se la pueden perder. Les deseamos lo mejor a Roberto, vamos a pasar por afuera, más para que lo veamos por completito por fuera. ¿Ya me volví actor? Ah, listo. Aquí con Noelys y Jorge de Juicer & Juice, que próximamente también va a estar por allá. Pronto les traeremos el carrito de Juicer & Juice. A Jorge también le preparamos el de él y ya está por las calles de Orlando. Uno A. El primero. Y aquí, chiquis empanaditas vermelos, felicidades a los nuevos dueños, hoy como se llevan su bebé para su casa. Vamos con el bebé nuevo, muchísimas gracias otra vez. Gracias. Y aquí, chiquis empanaditas vermelos, felicidades a los nuevos dueños, hoy como se llevan su bebé.